Que Ecuador es uno de los países de Sudamérica más golpeados por el COVID-19, por esta pandemia, específicamente la ciudad de Guayaquil, no más allá de seguramente algunas otras ciudades de Ecuador, pero Guayaquil es la más golpeada, recordemos que hay un estado de excepción que decretó hace ya algunas semanas el presidente Lenín Moreno, y que este toque de excepción, a ver, rige entre las 2 de la tarde y las 5 de la mañana, que hay algunas cuestiones de derechos humanos que están siendo denunciadas, por otro lado, el sistema de salud, como en gran parte del mundo, y ya no es post-estado únicamente de Sudamérica, ha colapsado, y la verdad que hay muy pocas respuestas hasta el momento en Guayaquil. Nosotros vamos a conversar con Ignacio Tardito, Tato hace muchísimos años agarró su requetero, agarró su mochila y decidió recorrer el mundo con su profesión, y ha estado girando, la verdad, hace tantísimos años. Se encuentra radicado específicamente en Quito, y la idea, más allá de preguntarle cómo está, cómo está viviendo de lo que tanto quiere, le gusta y que hace muy bien, también es preguntarle por su situación personal, en un país que, como les cuento, está con algunas complicaciones. Tato, querido, qué placer saludarte, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Todo bien? La verdad que muy bien. Bueno, en principio decirte que llegamos muy bien de audio, que llegamos muy bien de imagen, para tu tranquilidad. ¿Qué hora en Ecuador? 4.35 de la tarde, dos horas menos que en Neuquén. Bien. Bueno, ¿y cómo está tu vida? Porque la verdad que hace un tiempo has decidido, ya hace unos cuantos años, hacer tu vida fuera de la región, te ha tenido girando por buena parte del mundo, y hoy radicado en Quito. ¿Cómo ha sido esa vida durante tantos años? En principio, ¿hace cuántos años fuera del país? Desde el 2009, fuera de Neuquén. Bien. ¿Y cómo está tu situación hoy en Quito? Ahora estamos parados, totalmente parados, desde ya hace casi un mes, cuidándonos todos, todos en cuarentena, y nada, tratando de pasar este mal momento que está pasando Ecuador y el mundo. Previo, ya nos vamos a meter en lo social, quiero saber cómo está, me imagino que tantos amigos también acá en la región que quieren saber de vos, más allá de la actualización que a veces hay en redes y algún contacto personal también, pero preguntarte cómo fue tu llegada a Quito, cómo fue tu llegada a Ecuador, al menos por lo que sabemos de vos, te ha ido muy bien con el padel, seguís compitiendo, más allá de que sos profe, seguís compitiendo. ¿Cómo ha sido esa relación con el deporte en este país que te cobijó? Muy bien. A ver, con el tenis siempre trabajando, siempre entrenando, muy contento. La verdad que es un país espectacular para trabajar. Y con respecto al padel, es un deporte que está en pleno crecimiento. Hace cuatro años surgió acá el padel, entonces es totalmente nuevo y viene creciendo a pasos agigantados. Está buenísimo porque cada vez más gente juega y tiene una onda muy linda. Bueno, y en cuanto a tu vida diaria, por ejemplo, ¿cómo estás llevando hoy el día? Estamos viendo que seguramente el mate no te debe faltar porque donde va tu mate está pegadito a vos. No, muy bien, no debe faltar, pero me imagino que ante la posibilidad de inactividad te tiene en tu casa. ¿Podés salir de tu departamento? ¿Podés tener alguna relación? ¿Vas hasta a comprar al supermercado, digamos? ¿La diaria la podés seguir haciendo más allá de este toque de excepción? Sí, a ver, te podés mover a la mañana. Yo vivo en un edificio, entonces es bastante complicado. Más el modo de vida que tengo yo, que tenemos los deportistas, de que yo trabajo en mi oficina en una cancha de tenis y de repente estar encerrado en un departamento durante tantos días te cambia la forma de vida y te desespera y es tremendo. Pero bueno, creo que es necesario en este momento, hay que aceptarlo, hay que acoplarse y darle. Yo salgo así y puedo tener libertad de ir al supermercado, de poder ir a comprar, de caminar un poco en la mañana y a las dos de la tarde empieza el toque de queda. Así que a meterse en las casas y a cuidarse. Quito vive la misma situación que Guayaquil, porque cuando uno ve las imágenes de Guayaquil, la verdad que esas imágenes de familiares dejando a sus muertos en las calles y algunas otras cuestiones ligadas a tratos vejatorios, como de alguna manera se escucha está pasando en Guayaquil. ¿Sucede lo mismo a Quito? ¿O Quito está más bien un poco más tranquilo en relación a lo que está pasando en Guayaquil? No, es totalmente una realidad distinta. En Quito la gente se lo tomó con mucho susto a la situación que se está viviendo y se guardó inmediatamente en las casas. No pasa ni remotamente la realidad de Guayaquil. No, acá tenemos 300 contagios cuando en Guayaquil hay 1.200. Claro. Acá hay muy pocos fallecidos en comparación de lo que pasa en Guayaquil. ¿Hay miedo? ¿Notás miedo, digamos, en el trato diario que podés llegar a tener con, me imagino, amigos, al menos por redes sociales, con quien te podés cruzar, en el departamento, en el edificio? ¿Qué se dice? Sí, la distancia con la gente es tremenda. Nos han cambiado a todos los hábitos. La gente sí está asustada, está preocupada. Encima estamos invadidos de noticias malas. Entonces, de lo que pasa en España, de lo que pasa en Italia, lo que está pasando en Estados Unidos ahora también. Entonces, la gente, quieras o no, te repercute en tu día a día. Hablabas de la explosión que ha tenido el padel y cómo han sido muchos los deportistas que han decidido seguir un poco la carrera en Ecuador, viendo la explosión que ha tenido este país sudamericano. ¿Dónde estás laburando? ¿Estás laburando en un club? ¿A cuánto estás vos de tu departamento? ¿Hasta dónde tenés que ir a dar las clases? Digamos, en una jornada donde habitualmente lo hacías todos los días. ¿Cuántas horas les dedicabas a ser de profe? Entendiendo de lo que hablabas, ¿no? Una explosión que ha tenido el padel en los últimos años en Ecuador. Yo trabajo en el Club Terravalle, que queda a cinco minutos de mi casa en moto y veinte minutos caminando. Como es, yo me he pasado el día entero en el club, voy a la mañana muy temprano y trabajo hasta las ocho de la noche, de lunes a viernes. Así que, sí, todo el día metido dentro de una cancha de tenis o de padel y, sí, el cambio es totalmente brusco, obviamente. El no volver a pisarla se extraña, se necesita y es, en mi caso personal, es difícil. Estamos hablando con Ignacio Tato Tardito, como nos contaba ya hace más de diez años girando por el mundo. ¿Qué relación, o al menos más que relación, entendiendo que hay una relación que ha quedado muy de primera mano con gente en España? Te están contando de lo que pasa ya, porque has dejado puertas abiertas en Barcelona también. ¿Qué situación te cuentan o te dibujan en relación a lo que está pasando? Hoy, justamente, estoy hablando con un amigo argentino que trabajaba conmigo en BTT, en una academia de Barcelona, y están con mucho miedo realmente, porque ellos la situación le está pasando a gente cercana, conocidos, amigos, que se enferman, entonces hay mucho miedo, mucho miedo, realmente la están pasando muy mal, muy mal. ¿Qué extrañás de Argentina? Tato, hoy a la distancia, con esta soledad casi del departamento, ¿qué estás extrañando de Argentina en estos momentos, que seguramente también la cabeza maquina más de lo normal, que hay tiempo para pensar? En estas situaciones, lo primero que pensaba es en la familia, del querer estar cerca de los afectos, de los amigos de la familia, extraño el Neuquén, extraño el río, y por supuesto, muchos amigos del pádel, muchos amigos del tenis, se extraña, se extraña mucho en estos momentos difíciles, de que estás lejos y no te podés mover tampoco, más todavía, florece todo, todo muy, es jodido. ¿Cómo sigue tu vida, digamos? ¿Hay algún contrato que te ata a Ecuador por algunos años? ¿Estás con ganas de volver y ya, no sé, hace cuánto, hace por lo menos un año que estuviste acá en Neuquén? Yo estuve hace un año en Neuquén y hace siete meses me volví acá a Ecuador, yo había venido del año 2009 al 2015, 2010 y al 2015 estuve también acá en Ecuador. Y digamos, ¿sabés que al menos tu futuro inmediato sigue ligado ahí al país? Sí, por supuesto, yo estoy acá porque me gusta estar, a mí me encanta Ecuador. ¿Cómo es Quito? ¿Cómo es Quito? Quito es hermoso, es una capital chiquita en las sierras ecuatorianas y es hermoso, es hermoso. Realmente es muy, muy parecido a la Patagonia, a paisajes patagónicos, entonces es como que es mi segunda casa, me siento muy, muy cómodo acá. Nosotros te dejamos un abrazo muy grande, Tato, ¿se te ve bien? Más allá seguramente de las cuestiones que nos invaden a todos, de nostalgias, de miedos, de sensaciones extrañas, estamos viviendo algo que no es normal. Queríamos saber, queríamos acompañarte al menos con esta charla y por supuesto mantenemos el contacto. Te agradezco mucho querido, te mando un abrazo grande y estamos a la habla. Gracias, hasta cualquier momento. Ignacio Tardito, hasta ahí profe, radicado en Ecuador, específicamente en Quito, contando parte de esta realidad que también le toca vivir a este país sudamericano, la verdad el más complicado de los países sudamericanos, les diría yo. Con algunas complicaciones también, producto de alguna inercia del gobierno, específicamente de su presidente, hablamos de Lenín Moreno. Hay cuestiones que no se pueden creer, cuando uno lee algunas crónicas desde Ecuador de lo que está aconteciendo. Por ejemplo, entendiendo la situación, la situación en la que estamos, yo les diría, gran parte del mundo, de desamparo. Fíjense lo que hizo el gobierno, más allá de la parálisis de dos semanas, o dos para tres semanas, el gobierno tomó algunas medidas, como por ejemplo, se le permitió al empleador, esto en Ecuador, se le permitió al empleador que descuente los días de vacaciones de la actual cuarentena. Esto es uno de los tantos cuestiones que llevó adelante el gobierno ecuatoriano. Otra de las medidas, suspender los pagos de salarios por tiempo indeterminado. Esta es la situación que también está viviendo Ecuador, más allá de cómo le está pegando al sistema de salud, evidentemente dañado, producto de algunas políticas. Bueno, esto también es la realidad en otro país. Nosotros queríamos conversar con Ignacio Tardito para saber cómo estaba, es una persona de la región, como tantos que están siguiendo o haciendo su vida afuera de nuestro país.